No es más fácil ir al supermercado y comprar hechos, Connie. Es que si lo compramos hechos yo me pierdo tu cara. ¿Qué cara? La cara, sí, Connie. Si yo me pierdo la tuya, ¿qué pasa? Bueno, si querés besos con las manos en alto. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Es que no sé qué le pasa, está un poco rara. Bueno, voy a ver. Sí. ¿Jongo, querés ayudarnos a cocinar? No, Tommy, te agradezco, pero no tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa carita de triste? No, nada, no, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y no tendrías que estar en tu clase de música ahora? Sí, pero no sé si voy a ir. Bueno, mirá, si querés yo hablo con Juan. Si pasó algo, nos vamos a arreglar. No, no, Juan no tiene nada que ver. Soy yo. Bueno, este, ¿qué pasa, ¿qué pasa? Bueno, este, ¿podés confiar en mí? Tomás, ¿alguna vez te enamoraste de alguien que no te diera bola? ¿Qué pasa? Siempre. 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 Mirá, yo estaba enamorado de una chica durante muchos años. Y para colmo era mi amiga, mi amiga del alma. Y bueno, entreídas y venidas, en definitiva, ella creo que nunca estuvo enamorada de mí. No pasa, pasa siempre. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, se sufre un poco, eso no se puede evitar. Pero no te preocupes porque a la larga uno encuentra lo que busca. ¿Y quién es la persona que te tiene tan enamorada? No sé, no sé de qué te habla. No te hagas el boludo. ¿Qué es lo que querés? ¿Más plata? Te juro que no entiendo, ¿no? Oíme, ¿vos estás seguro que Bruno está muerto? Sí, sí. Yo hice muy bien mi trabajo. Además, lo disfiguramos para que no reconocieran el cabrón. ¿Con qué? Con ácido. Ese tipo está bien muerto. Entonces, ¿quién es el que está llamando haciéndose pasar por Bruno? Bueno, no sé. ¿Qué? Por ahí el viejo Velauti. ¿Qué se llama? El viejo Velauti. Ese viejo de mierda. Mira, yo puedo entender que tu papá haya fallecido. Lo lamento mucho. Pero no te puedo seguir entregando mercadería si no me pagás lo que me debés. Le juro que se lo voy a pagar. Necesito un poco de tiempo nada más. El mercado estuvo cerrado varios días. Por favor, señor. No, perdóname, pibe. Pero si no te pones al día, no. Pero por favor se lo pido. Perdón. ¿Pasa algo? No, está bien. Para mañana le voy a tener la plata. Está bien. Para mañana tenés la mercadería, entonces. Bueno. Chao. ¿Te puedo ayudar en algo? Decime si necesitas plata. A vos nadie te pidió nada, Juan. ¿Podemos hablar como dos personas adultas? No tengo nada de qué hablar con vos. ¿Pero por qué te confundís todo, pendejo? ¿Por qué? Pendejo las pelotas. ¿Sí? ¿Es el pa? Sí. ¿Y esta velada cómo es? ¿De traje, corbata? ¿Cómo viene? A ver, a ver. Tomá. Tomá, ponete esto. Esto te va a quedar bien. Póntelo. Me gusta. Me gusta. Quería decirte que también me gusta que estés bien con Connie. En serio. Sí, sí. Por suerte, bueno. Se nos dio a los dos, ¿no? Perdón. ¿Cómo que a los dos? No entiendo. Dale, dale. No te hagas el distraído. ¿Cómo que no entiendes? ¿De qué estás hablando? De la enfermera, papá. ¿Cómo? ¿Qué enfer... ¡Ah! La enfermera. Sí. Sí, la enfermera. ¿Qué pasa? ¿Ya no está saliendo más? No, sí, sí. ¿Se enojó? No, no, no. En realidad es... Es este... ¿Qué sé yo? Es pasajero, ¿viste? Ah, yo pensé que venía en serio la cosa. Hasta te iba a decir que le invitaras a comer con nosotros. Porque solo en realidad no te conviene. Te llega a agarrar Marlene, está muy caliente. Se te tira encima. Algo te va a hacer... ¡Pará! Tomá, Tomá. No la trates así, por favor. No la trato así, papá. Pero para... Hasta vos es un aparato. ¿O no? ¿O me vas a decir que la irás a un service? ¡Tomás! Bueno. No te preocupes, por lo menos. Ya va a aparecer. Quédate tranquilo. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si la culpa además es mía. No, pero ¿por qué decís eso? No, no dices así. Sí, es mi culpa. Porque yo les tendría que haber dicho a los chicos que no tenemos nada. Y que lo único que nos dejaron nuestros viejos son deudas. Nada más. Mirá, si se supone que si decidimos mudarnos a esta casa, era para afrontar juntos lo que nos está pasando, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ser más responsables y tirar todos para adelante. Nada más. No te podés hacer cargo vos sola de todo esto. Es mucho peso. Pedro. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vos también los extrañás mucho, ¿no? Sí Bueno Vos también los extrañás Arriba las manos Por Dios, no me hagas una cosa así, te volviste loca Ay, mi amor, perdóname, lo que pasa es que me pareció una manera divertida de pedirte plata Bueno, no me lo vuelvas a hacer nunca más, ¿entendiste? Ay, sí, bubu, digo, no, no te lo voy a volver a hacer más ¿Para qué querés plata? Para ir al shopping ¿Qué más te hace falta? Lo que pasa es que estaba haciendo shopping y de repente en la tele apareció un cartel que decía En 20 días llega el invierno Y ahí me avivé y me di cuenta que no tengo ropa Y es de mala suerte empezar una estación sin algo nuevo, ¿no lo sabés? Lo único que me falta en este día es también algo como un maleficio Tomá, tomá la plata, cómprate lo que quieras, ¿eh? Ay, gracias, mi amor No, 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 perdóname que te asusté, coseché Andá ¿Te pasa algo, mi amor? Estás nervioso, estás raro Es una pena porque yo quería contarte algo, pero mejor lo dejo para otro día Vení, 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 perdóname ¿Perdonás? ¿Qué me querías contar? Hay una casa rodante que está en venta Y me quedaría muy linda con la camioneta Imagínate, mi amor, nos podemos internar en algún bosque Y hacer esas cosas que a nosotros tanto nos gustan ¿Una casa rodante? Sí Déjamelo pensar Bueno, me voy Una casa rodante Todos los caminos conducen a Roma ¿Me querés decir a dónde está este tipo? Ya me hizo perder un minuto de la sesión Perdimos, perdimos un minuto Y tranquilizate un cachito y ya va a venir Sé tolerante ¿Dónde está este tipo, Dios? A ver Ah, mirá, este debe ser el abuelo del tipo ¿No tiene cara de divino así, el abuelito? Sos un animal, esto no es el abuelo No es el abuelo, es el padre del psicoanálisis, este señor Bueno, el abuelo, el padre, tan lejos no estuve, che Mi amor, pensá un cachito ¿Cómo va a ser el abuelo si uno es Castiñeira y otro Freud? Pensá, no, no puedo ¿Lo habrá adoptado? ¿Lo habrá adoptado? ¿Qué carajo me importa? Igual, Renata ¿Cómo estás? ¿Cómo? Oh, mirá La interpretación de los sueños ¿Qué número habrá que jugar si uno sueña con una marmota? Basta, basta, venga, basta, basta Yo estoy harta de tus humillaciones A vos no te importo yo, ¿no? Vos lo único que querés es sexo ¿Es así? Sí, sí, regalo ¿Querés sexo? Sí, sí Bueno, lo único que necesitás Bueno, muy bien, muy bien Yo te voy a dar sexo Te juro que te lo voy a dar Hermana Rosario Hermana Rosario ¿Qué pasa? Clara No está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por fin apareció el tono, era hora. Hola, ¿quién es? Tu hermano, el que no es ni el mellizo ni Damián. Sé quién sos, Pedro. ¿Dónde estás? En Buenos Aires. Llamé para que no se preocupen, porque Lola está acá conmigo. Bueno, precisamente es eso lo que me preocupa. Vengan para el pueblo, los estamos esperando. No, no entendés, Amparo. Lola y yo nos quedamos acá en Buenos Aires. Un suspiro hiriente. Llenó los espacios. Empañó los rostros reflejados. Y... despertó mis instintos. Que incontrolables... buscaban recorrer tu cuerpo. Eh... Octavio... ¿Estás cansada de escribir? No. No, es que se me hace tarde y quiero ir para casa. Me dijiste que no me ibas a dejar solo. ¿Y que acaso no cumplí? Pasa la noche conmigo. ¡Choco! Hola. ¿No te parece que tenemos que hablar? ¿Vamos a aclarar todo esto de una vez? No, yo con Lucio no tengo nada que aclarar, Juan. Juan, te estoy diciendo que con Lucio no tengo nada que aclarar. Juan, por favor. Vení, vení. Bueno, ahora estamos los tres. Hablemos. Juan, no me rompa las pelotas. Lucio, por favor, hablemos. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero hablar con vos? Es lo mejor para todos. Si no hablamos ahora, termina todo mal. Pero déjame en pan, ¿eh? Lucio, si yo te digo que vamos a hablar, vamos a hablar, carajo. Soltame porque te cago a palos. ¿Me vas a pegar ahora? ¡Sí, te voy a pegar! Pará, Lucio, pará un poco, pará. Mirá, nena, correte porque la piña te la comés vos, si no. Hola, sí. ¿Ahí venden una casa rodante? Sí, yo la vendo. Me interesaría verla. ¿Podríamos encontrarnos mañana a las...? Yo voy a estar ocupada. ¿No podría ser una hora más tarde? No hay inconveniente. No sé, yo sé dónde está. Pérez. Mi nombre es Pérez. ¿Alicia? ¿Sos vos, Alicia? ¡Gracias! Hasta acá llegaste, Mauro Villanueva. Ahora no soy nadie. No existo. D Shaquita-san. D cockes. D ... ¡Suscríbete al canal!